Acércate al imaginario literario de Julio Verne y explora mundos fantásticos de la mano de sorprendentes inventos, máquinas para viajar, instrumentos de medición y tecnologías que te llevarán por paisajes infinitos, tesoros de la naturaleza y criaturas extraordinarias. Más que un libro, es una bitácora de viaje que alimentará tu creatividad. Búscalo como Obras Maestras de Julio Verne en nuestra librería educal del Centro Cultural El Nigromante. Gobierno de México